Bueno, nosotros tenemos una agenda realmente cargada de actividades, de planificación. Mañana justamente estamos dando inicio a la primer cuadra de pavimentos de nuestra gestión, lo cual implica, más allá de la importancia de la obra pública, es simbólico el sentido y cuál es el esquema de trabajo que queremos proponer para nuestra ciudad. Una dinámica diferente, un ritmo seguramente que es lo que demanda hoy la sociedad, respuestas inmediatas, respuestas urgentes. Hay también seguramente una cuestión desde lo social, desde lo que está sufriendo la gente, no por este contexto económico, que seguramente las políticas económicas que se propongan desde el gobierno nacional y las políticas sociales que proponga el gobernador también serán una ley vio importante para nuestra comunidad, pero nosotros tenemos una prioridad que lo hemos planteado ya en la campaña, que es la concreción del nuevo hospital de nuestra ciudad y de la red local. Pero a su vez también planificar la concreción de obras públicas de calidad que nos permitan crecer estratégicamente a través de nuevas cuadras de pavimento. Tenemos un programa que nos permite en cuatro años concretar al menos 40 cuadras nuevas de pavimento, más de 300 cuadras de ripio. Es un plan muy ambicioso, pero también siempre pensando en lo que hoy nos demanda la gente, espacios públicos para poder desenvolverse, para poder recrearse, apostar fuertemente al deporte como una política del municipio que nos permite también combatir a lo que es la obesidad infantil que hoy aflige tanto a toda la comunidad en general y que seguramente para nosotros también más allá de lo que pueda hacer desde la salud, también la condensión que implica para nuestros jóvenes que un joven haciendo deporte es un joven menos en la calle, alejado de los vicios, alejado de las adicciones y eso para nosotros es muy importante. Nosotros en lo que es servicios públicos venimos trabajando ya, yo obviamente como parte de la gestión anterior con un esquema realmente muy eficiente en lo que es la limpieza de la ciudad, tenemos un equipo de trabajo que estaba a cargo del señor Hugo Rolón, que es la Secretaría de Ordenamiento Territorial y que a partir de mañana jugará en lo que es servicios públicos y eso seguramente nos permitirá tener el mismo esquema de trabajo en todo lo que es servicios públicos, barrido, recolección de residuos y lo que es limpieza de desagües. Eso seguramente ya desde hoy se está prestando de manera eficiente, pero siempre es importante apuntar a mejorar, por eso vamos a invertir en el parque automotor, por eso queremos reestructurar seguramente lo que tiene que ver con las maquinaria que están en funcionamiento para ver cuáles están en óptimas condiciones y cuáles no para que en definitiva cada vez sea mejor el servicio.